¡Y la Semana Santa se acaba, pero siguen las vacaciones! ¡Lánzate a la chela botanera en la Avenida México a jampar marisco en alta y beber de amadre! ¡La chela botanera se deslinda del siguiente resumen! ¡Pero sí vayan a la chela botanera ya! Advertencia, si eres un católico muy creyente, cristiano, evangélico o fan de Metallica, te recomendamos no ver este video. ¡No te me vayas a ofender, diantre! ¡Sorpresa y buena verga! ¡Esto es el resumen de la Semana Santa! Y si tú disfrutaste del pasito perrón, ¡escucha con atención! Y si no, ¡pues no le des play! ¡Ah, ya le viste! ¡Lunes! Después de su entrada triunfal en la ciudad, montado en un burro y siendo proclamado el Mesías el pasado Domingo de Ramos, este lunes el nazareno llamado Jesucristo corre a fuertazo limpio a un grupo de ambulantes que pretendían apostarse en el mercado provisional de Casablanca, tirando la venta de fruta, verdura, tacos de cochinita y hasta de churro. ¡Ay, Dios mío, mi padre, los churritos! Y sus opositores del Mesías le quieren poner un 4 al preguntarle si era lícito dar tributo al César o no. Y dependiendo de la respuesta, las autoridades lo podían calificar de un rebelde, provocador y así apresarlo. O la gente lo podía tachar de un bill vendido a la masia del poder, cachorro del imperio, peñabot, prianista. A lo que él respondió, si estamos en el régimen fiscal de las asociaciones religiosas, estamos exentos de pagar impuestos, diablo. ¡Ya está chingando! ¡Ciértoles! Se da por hacer un video en el que Judas Iscariote traiciona a Jesucristo por un chayo de 800 pesos. 1, 2, 3, 800 pesos. ¡Hueve! Cristo le lava los pies a la gente, sobre todo a los que viven en pura terracería. De pasada le quita los callos y las uñas enterradas. ¡Ay, aguántale, Jesús, que me duele! ¡Aguántala, ni que a la chingada! Si la tienes enterradísima por no cortarte las uñas en 3 meses, ¡pinche puerco! Además, el Nazareno celebra la última cena en la que da a conocer que Judas lo va a zapiar con los romanos, mientras que Pedro le dice que lo va a seguir a donde sea. Pero si tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, así que no salgas a la mero, diablo. Pero déjense de mamadas y ámense los unos a los otros. Amor y paz, nene. Palabra del señor. Hora después, que ha apresado. ¡Mierda! Escrito se enfrenta a un duelo de rap contra MC Barrabás para poder ser liberado. Pero nadie esperaba que el Nazareno fuera el rey del flow y tuviera un swag que no era de este mundo. Sin embargo, Poncio Plata dejó la decisión del ganador a la porra que gritara más fuerte, y así lavarse las manos el culero. Y como la perrada le tenía odio a Jesús porque éste los quería ser gente, dieron por ganador a Barrabás. Y tras ser patoteada por unas feministas en la residencia del seminario, fue crucificado. Perdón a los padres porque no saben lo que hacen, dijo Cristo, antes de morir en la cruz. ¡Sábado! Tras la muerte de Cristo, se corre el rumrum de que será enterrado junto a la refinería en paraíso, por lo que la multitud acudió a sus rezos en la playa, y mientras esperaban pacientemente que se multiplicaran los tamalitos, se arma la rebatinga cuando un fiel feligrés cachó a su macho amando a la prójima, o sea, a la querida, tal como lo predicaba el maestro. En el desmadre, la mujer le arrancó el dedo de una mordida al pobre parroquiano. La policía tuvo que llegar a poner orden, sin embargo, su esposa le otorgó el perdón. ¡Bendita sea su alma! Domingo. Encuentran abierta la tumba de Cristo, y al parecer su cuerpo ha sido robado, pero... ¡Sorpresa y huele verga! ¡Resucitó entre los muertos! ¡Ya me voy! ¡No me merecen, perro! ¡Si son puros diversos, vamos a los pendejos! ¡Ay, nomás les encargo que cuiden su consumo de luz, porque con o sin reforma nos van a querer meter la ñonga! ¡Soy su amigo Chinespermanchoco! ¡Allá nos vemos! ¡No se olvide comentar, darle like y compartir esta cosa! Este resumen fue presentado por la chela botanera. ¡Zambútete tus mariscos y bájatelos con un micheladón tal como lo quisiera el señor! ¡Síguelos en sus redes sociales para que caches las promos y no andes de tinta! ¡La chela botanera en Avenida México! ¡Allá nos dejó!